Señor portavoz, seguramente debemos explicar un poquito mejor este asunto. No se trata de ninguna manera, como sugiere su pregunta, de criterios diferentes a la hora de medir hechos similares. Por el contrario, en los expedientes sancionadores sobre los contratos de comoderos escolares de Serunión en Segovia y en León, estamos ante distintos supuestos de hecho que, con la aplicación de unos mismos criterios, dan lugar a sanciones o penalidades diferentes. Primero, en octubre de 2014, usted lo recordará, ha hecho referencia, se produjo un incidente que afectó a cinco colegios de León y a un colegio de Segovia. Hablo de la aparición de gorgojos en los comedores de esos seis colegios. Pues bien, siendo en aquel caso igual y simultáneo el supuesto de hecho, condujo exactamente al mismo resultado, como consecuencia de la acción conjunta de las consejerías de Educación y de Sanidad. La aplicación de penalidades por incumplimiento del contrato, tanto en León como en Segovia, por un total de 45.101 euros, en concreto, 14.101 euros en Segovia y 31.000 en León, a lo que se unió la sanción de otros 24.000 euros en la Consejería de Sanidad. Y muchos meses después, en un caso diferente y también en un incidente distinto, se desencadena el expediente de resolución, no de derogación, como usted apunta, de uno de los contratos con Serunión en Segovia. Ese es un expediente aprobado ya por la Junta y remitido al Consejo Consultivo, que es el que tiene que emitir un informe que, no siendo vinculante, sí, desde luego, es preceptivo. Pues bien, este es un incidente por la aparición de una tuerca metálica en el plato del comedor Atalaya de Palacuelos de Eresma, el pasado 14 de mayo, es decir, seis meses después de los incidentes anteriores. Esto constituye un incumplimiento contractual, desde luego, solo afecta al colegio en el que aparece la tuerca y, desde luego, por definición y aplicación de la legislación, tanto de contratación administrativa como cláusula de los contratos, solo puede afectar al contrato en cuyo seno se produce, de tal manera que no se ajustaría a derecho y lo perdería la comunidad, extender las consecuencias jurídicas de ese expediente de resolución a otros contratos gestionados por la misma empresa. Serunión son unos lotes en León, Valencia, en Zamora y un segundo lote en Segovia. Esto es lo que explica, señoría, que ante supuestos diferentes estemos dando con los mismos criterios el trato que merecen estos incumplimientos contractuales. Yo lo que le animo, señor portavoz, es a que si no se instale, sí, por favor, baje a la realidad. Porque impugnar un modelo, que es el modelo que siguen todas las comunidades autónomas y no solamente en su sistema educativo, sino también en otros, como es el de atención a estas necesidades de alimentación en hospitales o en los servicios sociales, es no visar la realidad. Está usted hablando de una empresa a la que, evidentemente, la Junta de Castilla y con la que la Junta no ha sido precisamente complaciente. Estamos hablando de una sanción pecuniaria que ya ha sido cobrada de más de 61.000 euros y estamos hablando de la rescisión de un contrato. Una rescisión y una valoración, incluso una sanción pecuniaria, que no puede imponer este presidente, como usted comprenderá, discreccionalmente. ¿Pero qué tipo de administración conciben ustedes? Evidentemente, están pensando en una administración sin garantías. Aquí la garantía es que esto se hace con arreglo a una legislación, la de contratos, a unas cláusulas contractuales y se realiza por parte de la administración operante, por parte de funcionarios, por parte de personas que se someten a la legalidad y que incluso en algunos casos, como el de la resolución del contrato, nos obliga a remitirlo al Consejo Consultivo, aunque a usted no le guste. Impugna un servicio público que funciona, 502 comedores escolares, 42.000 alumnos todos los días usuarios de ese servicio de comedor. Una gran importancia hasta el punto de que no ha sufrido en estos años de restricción presupuestaria ninguna disminución en el presupuesto de la Junta de Castilla y León. Con un componente social indudable que vamos a mejorar. Dos tercios de los que lo utilizan habitualmente tienen alguna bonificación y más del 50% de los niños lo usan de forma totalmente gratuita. En el marco del diálogo social hemos pactado una mejora de las condiciones y, por tanto, hemos elevado el umbral de renta de los beneficiarios. La salud de los alumnos es lo primero. Y este es un servicio que, mal que le pese, señoría, es bien valorado por sus usuarios. En la primera encuesta piloto estamos hablando de casi un 7 de valoración por parte de los padres. Nunca va a ser esa alimentación como la que los niños reciben en casa. Pero, indudablemente, está constatado que esta tiene ventajas respecto de cualquier otro modelo. De un total de 5.310.000 menús servidos durante el curso pasado, la comunidad ha recibido 482 sugerencias. Y, en definitiva, vamos a mejorar ese servicio. Pero ese es un servicio del que nos sentimos extraordinariamente orgullosos. Muchas gracias.